buenas noches amigos hoy vengo con esta cápsula para ir mostrando cómo está quedando el juego de la copa del mundo de alemania 74 vamos a jugar un partido amistoso recién hechito uruguay va a enfrentarse a iti partido amistoso en el estadio centenario preparatorio para el mundial todavía falta muchísimo pero vamos mostrando los avances de este juego uruguay contra iti ahí tenemos a la selección haitiana haití con la camiseta titular jugar este amistoso presentando este juego van a venir no solamente los equipos del mundial sino muchos que jugaron la eliminatoria por ejemplo españa que se quedó por el camino inglaterra que lo hizo mucho que se quedaron por el camino equipo titular de Uruguay equipo suplente y la agragué a Vartocchi que Francisco Vartocchi que era una figura que jugó el eliminatoria pero no llegó a jugar al mundial con el poder número 23 para no dejar ese hueco chico y y y y y y , y y que le damos por ejemplo la bonita ¡Suscríbete al canal! 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 el padre de Diego Fernan Ruizan la marca de Antuán lo va a ser un entelazo al lateral lo va a buscar Alnando Morena no se entendieron ahí va Ruizan Ville Nazaire San Josep Martín Raúl San Josep y después pega en el palo empieza a levantar el estadio en esa jugada esperamos mucho menos de Haití mucho más de Uruguay Papuilla todo está Puyo le requiero Nancy Leng que se ha zapado todo Mantegaza queda mal parado Uruguay se viene a todo trapo Uruguay San Luis la San Luis la San Luis la marca de Juan Carlos Magnet el capitán de la selección uruguaya jugador del Nacional de Montevideo ここ de urincaece gol en el centro la saca 頭 de Tsunade viene para Phil Borre la tiene Gull Francois la marca de Audilio Fabreghi Víctor Esparrago el que metió el famoso gol ante Rusia allá en México el centro de Cubilla y el gol de Esparrago el famoso ahí va Víctor Esparrago en el segundo tiempo incluso muy duro de roer el equipo haitiano con mucho mejor que Uruguay ha tenido mucho más chances vamos a ver el segundo tiempo Nassare el nudo mentero Castillos ahí va Fernando Morena sola toca para el negro ahí va Luis Cubilla va hasta el fondo del negro entraba Rocha entraba Rocha entraba Rocha mejor de poder pelota larga Masnick la va a buscar el chido Ricardo Elvio Pagone pero la pelota se va fuera va sacar Jean Claude decir Arsène Agustu Phil Borre Emmanuel Sanon se va el chido Pagone lateral en ataque para el conjunto haitiano se va el chido Pagone se va el chido Pagone Juan Carlos Mannick Lómeda jump Tomás la tiene el nudo mentero Castillos Pedro Rocha Pedro Rocha Morena falta el número 12 Martín Downs Marquina Sácaras Jeroza va a pegar el Bonnet Forlán remata Forlán rebota en la barrera la tiene Víctor Esparrago Juan Carlos Mannick va Mannick va con un puntero buscará mandar al centro la marca de Gunn Francois la bandana afuera se vienen los cambios en Uruguay se viene el rochense Dennis Milar y se va Pedro Virgilio Rocha por ahora ese es el cambio se viene el rochense el hombre que salió de rampa de Rocha de esta querida ciudad la tira Hernando Morena fuera el remate del goleador el primer gol de Montevideo Fernando Morena sacará el arquero Haitiano Francois Masaire Diero Bayonet Jean-Claude Ciro la marca del muro Montero Castillo Morena el negro Cubilla se le acaba Masaire sigue el negro va el negro Cubilla y el cae Masaire se lo llevó por delante Víctorが指示を出しています para Mirar va el centro de Mirar a las manos de Francois Espárrago ahí va Víctor Espárrago la tiene Fernando Morena y aquí era un logro Cubilla la marca Masaire Emanuel Zanon con Masnick van a Juan Carlos Masnick y se viene Zainville este ha sido peligrosísimo la marca de Evra la marca de Evra Una cara Eva Emanuel Zanon toraba Emanuel Zanon Emanuel Zanon Emanuel Zanon muyетров López Es el cruce el tiro libre de Jean-Claude de Esarra es el surat Emanuel Zanon Emanuel Zanon y se viene otro cambio en el equipo celeste se va Fernando Morena y va a ingresar el hombre que se perdió el Mundial Bertochi, Francisco Bertochi que venía estaba jugando creo que en México pero era jugador de Liverpool en ese entonces había jugado en Liverpool había sido figura en Liverpool y creo que después pasó a jugar a Nacional o a Peñarol, creo que Nacional va a parar Puglia ahora entra en esa laguna se prepara Bertochi el hombre que se perdió el Mundial jugó las eliminatorias ya estuvo oliendo las cabezas para ser Colombia y para ser jugador pero el centro está a gol el recién empezado con el fútbol Uruguay Luis Puglia se durmió la defensa de Haití y apareció el nombre de Cuglia de cabeza de Cuglia y el cabezazo de Cuglia de Cuglia el centro del ejimular el rochense y el cabezazo de Cuglia vamos a mirarlo detrás del arco el arquero Cuglia ahí viene el rochero es el jugador de Rampia de Rocho le ex Rampia de Rocho manda el centro y el cabezazo y el cabezazo de Cuglia de Rampia de Rocho se fue Goufran Coyce y entró Racine y el cabezazo de Cuglia y el cabezazo de Cuglia y Polonia Gronkia 3 vamos a tener también la eliminatoria de CONCACAF el hexagonal final va a estar ya se lo adelanto viene de Naurari y va a ser le faltó un poco de potencia se va a ir Espárrago y va a ingresar Cardacho Alberto Cardacho en la mitad de la cancha Tomás Baudilio Jauregui de Baza de Indigui pasó Dorival Uenza Spacing a rectilio ahí va Luis Cuglia no está en fondo manda en el centro Borchich que quería Espárrago que llega Mantegaza eso de largo le quedó Victor Espárrago Tomietti la marca de Arsena Bustero puede con Milar Milar que entró muy bien en el centro saca la defensa Haitiana son grandes los haitianos Ricardo Delvio Paoni Faurini que no lo puede bajar la marca del Bonesco Forlán que va a reventar la marca en que se envió el Bonesco Forlán que la revienta va a terminar el partido Siguiente Siguiente la marca del Faurini lateral en ataque para el conjunto haitiano ahí entra Alberto Cardacho para jugar sus últimos tres minutos la marca del Bonesco la marca del Bonesco Forlán el negro Mantegaza va Mantegaza lo pone Kubilla a correr seguida para Bertoche con el arroco la marca del Bonesco la marca del Bonesco la marca del Bonesco Chipere la selección Chipriota va a estar Portugal también de ese grupo esas cuatro selecciones van a ser las próximas que voy a editar así que amigos ha sido todo por hoy que tengan un buen descanso y nos volveremos a encontrar cuando el fútbol así los convoye chau chau chau